Desde el 1 de diciembre, la Administración Municipal de Arauca realiza una serie de beneficios en los impuestos del municipio capital. Busca recaudar unos 2 mil millones de pesos durante el mes de diciembre. Este acuerdo municipal que fue aprobado el 1 de diciembre, ya sancionado con el número 200.02.019, en el cual se estipula y se le da unos beneficios, unos alivios tributarios, podíamos lo llamar de esa manera, a los contribuyentes y también una generación de liquidez para la Administración Municipal, la cual consiste en un descuento de un 80% sobre los intereses y sobre las sanciones para los impuestos para aquellos agentes retenedores, contribuyentes de industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil, impuesto a predial unificado, impuesto a alumbrado público, de las vigencias 2019 y anteriores, hasta el 30 de diciembre del año en curso, del año 2020. Según el Secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Javier Camejo, estos beneficios irán hasta el 30 de diciembre del presente año. La oportunidad que se da es un tiempo bastante corto, durante este mes de diciembre hasta el 30, también toda vez que el día 31 el calendario bancario cierra, entonces no nos permite darle un día más de disponibilidad a este beneficio. Además, el Consejo Municipal, también en coordinación con la Administración Municipal, incluye un parágrafo muy importante de disminuir la sanción mínima estipulada en el artículo 330 del Estatuto de Rentas Municipales, el cual, pues, esta sanción que actualmente está en 356 mil pesos, pues, quedaría en un valor de 178 mil pesos, brindándole la oportunidad, digamos, a aquellos contribuyentes, comerciantes, personas naturales que estén obligados a presentar declaraciones tributarias, que no hayan obtenido ingresos o por aquel motivo no hayan, digamos, presentado su declaración oportunamente, podrán hacerlo a través de este beneficio, este parágrafo que les da esta importante oportunidad de colocarse al día en sus cargas fiscales y para la Administración también salirán la cartera y en procura y ayuda también de procesos persuasivos y coactivos con respecto a estas declaraciones no presentadas. El funcionario aseguró que con estos beneficios se aspira a recaudar unos 2 mil millones de pesos. Bueno, el recaudo se está midiendo aproximadamente unos 2 mil millones de pesos entre lo que es los dos principales, impuesto a prioridad unificado, impuesto a industria y comercio, toda vez que las estadísticas que nos dio, los resultados que nos dio la aplicación del decreto 678, que lastimosamente la Corte Constitucional declaró inexequibles ciertos artículos, teníamos un recaudo efectivo sobre capital de 1.650 millones de pesos. En el caso de los dos impuestos con los cuales estamos trabajando, los principales de nuestras rentas de ingresos corriente de libre destinación. La proyección que se tiene entonces es aproximadamente de 1.960 millones de pesos, aproximadamente los 2 mil millones de pesos en lo que resta de estos días y esperamos que la ciudadanía aproveche realmente esta oportunidad. Recuerden que estos beneficios aprobados por el Consejo Municipal de Arauca irán hasta el 30 de diciembre del año 2020.